hola soy randy lópez soy músico desde hace un montón de años toco en teatros conciertos bares donde me dejan acabo de grabar un disco nuevo se llama apocalipsis con interrogación creéis que habrá un apocalipsis por lo menos cultural si lo habrá si no ponemos remitido bueno quiero decir que yo estuve antes en mediena sahara en mezquita en expresión en muchos grupos en muchas formaciones y estoy muy contento de mi vida musical pero creo que el futuro es muy negro para los chavales que están empezando hay que echarle una mano y a los conciertos y ayudarles quiero mandar un saludo muy efusivo para todos los fans de mariscal romero estandarte del rock en nuestro país y gran amigo mío un beso para todos os quiero